Déjame calmarme yo, hay una cosa que me molesta de esta, de Liu Bikin Tokin, posiblemente la única cosa que me molesta de Liu Bikin Tokin Y a lo mejor hay muchas personas que se sienten identificadas en otros lugares, hay una sola cosa que me molesta de aquí en Liu Bikin Tokin Es cuando hace frío, me da un genio, pero no un genio normal, un genio que me pone los timbales así colorados, amarillosos, verde pollito Y es que cuando hace frío, todo lo que yo toque, yo no sé si yo soy conductor, altamente conductor de la corriente, pero cada vez que yo topo algo Ahora no, cada vez, topo la laptop, topo el equipo de audio, toco el monitor, me toco un huevo y me coge la corriente Y a veces que yo he mirado y sale un rayo de mi dedo, hay muchas personas que me han dicho, esa es la ropa, ese es el reloj, esos son los zapatos, ese es el frío Yo no sé qué coño es, pero a mí me hace falta resolver esta mierda ya, porque me tiene un poco cansado, igual que la dictadura de Cuba Hace falta que me pongan el chat ahora mismo, por favor, las personas que han solucionado este maldito problema Si vives en un lugar donde hace frío, ahora viene el bobo y me dice a mí No, porque viste, por eso Miami No, no, mira, te digo algo, yo aquí con dos mil dólares al mes puedo vivir, tú en Miami no puedes vivir con esa cantidad Porque un EFIC se vale mil quinientos, un carro te vale no sé cuánto y te pagan a ocho pesos Porque no todo el mundo tiene negocio en Miami, aquí no, aquí hay trabajo que pagan a quince, a catorce No me metes a Miami y la parte del calor, que yo me metí 27 años en Cuba, aguantando calor, arrastrando chancletas y comiéndome los mocos Me coge unos corrientazos aquí cada vez que hace frío que vaya, eso me tiene a mí, pero mal, mal, mal Yo necesito meterme a un lugar que ya me descargue, la energía que tengo me la descargue Ahora yo empezando este live, seguido, cada vez que tope la maldita del actor, me ha cogido la corriente Y de rayos y todo, de los que bajan y todo, es que está cerca la niña o mi mujer, capaz que la lleve por el hospital un rayazo Ya no aguanto más, te lo juro, desde que hoy, hoy en New Booking Talking se ha mandado un frío de tres pares de timbales Hoy, anoche empezó a nevar y hoy amaneció con frío de tres pares de timbales Pero bueno, hay una cosa buena con esto, con el frío, a todas las personas, que en el frío uno se conserva más Tú ves Miami, toda la gente arrugado, porque yo los vi, no todos, ¿no? Pero si vi una pila arrugado, tienen 20 años y ya están arrugados Pero aquí no, aquí tú ves una persona que de 70 años y parece que tiene 40 años Porque no se ponen viejos, ¿por qué? Porque te conserva, el frío te conserva ¿Tú me entiendes? Entonces ya yo tengo 31, ahorita tengo 32, mi mujer tiene 20 Tengo que mantenerme lindo, ¿tú me entiendes? Y aquí en el frío te da esa posibilidad de que tú no envejezcas muy rápido por la temperatura alta ¿Tú me entiendes lo que te explico? Porque ya cuando estos meses de frío empiezan, te conserva ¡Gracias!